Las buenas noticias para la familia que padeció alrededor de una semana en diferentes plazas de Barranca Bermeja a raíz de la presunta estafa de un hombre, no cesan. Pues la familia no solo tiene ya los pasajes listos para viajar hoy a su anhelada Cali, sino también a uno de los miembros de esta familia le ofrecieron una vacante laboral en una empresa de la capital Vallecaucana. Mucha alegría, mucha alegría y le agradecemos a toda la comunidad acá, a los vecinos que nos apoyaron en esta causa, que de corazón, entre todo el grupo, se lo agradecemos. También a Enlace 10 que no está colaborando todavía hasta acá, que unió en esta causa, en esta causa que nos unió y bueno, estamos felices. También agradezco a toda la comunidad acá y también a Enlace 10 por habernos ayudado, los vecinos que tuvieron la colaboración de apoyarnos en esta causa. Algunas de las personas que contribuyeron a esta labor hablaron con Enlace Noticias y contaron cómo se enteraron de esta necesidad y por qué decidieron colaborar con esta causa. Yo entero la situación por el noticiero de ustedes, en las 6 de la tarde vimos la noticia con mi esposa, inclusive ese día en la tarde habíamos estado ahí al lado del canal y comentamos unos temas con mi esposa. Dio la casualidad que ese día puse el noticiero y hablamos con mi esposa, pasó por una casualidad, pasó por algo. Es un mensaje que nos da mi Dios para ayudar al prójimo, que para eso estamos aquí. Entonces, pues, hicimos la debida tramitología, nos comunicamos con ustedes, averiguamos con las empresas de transporte y pues gracias a Dios ya tenemos ahí unas respuestas. Es muy gratificante ver cómo los ciudadanos de Barranca Bermeja todavía se preocupan por sus semejantes. Y la personería, a través de Enlace Televisión, hizo el llamado a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que se solidarizaran con esta familia. Y tuvieran un gesto humanitario para ayudar y que ellos pudieran retornar a su vivienda. Cabe recordar que esta familia proveniente de la ciudad de Cali fueron traídos con engaños a una zona aledaña del municipio con el objetivo de elaborar en una finca. Y después de 15 días trabajados no les cancelaron sus salarios, dejándolos literalmente en la calle.